¡Guau! ¡Esta es una tienda de lujo! ¡Todo se ve muy elegante y caro! ¡Quiero actualizar mi cadena! ¡Es muy aburrida! ¡Echemos un vistazo! ¿Qué es esto? Mmm... Ese no es mi estilo. Creo que pasaré. No, no necesito eso. Mmm... Nada hasta ahora. ¡Espera! ¡Míralo! ¡Eso es! ¡Eso es lo que necesito! ¡Vaya! ¡Mira el precio! ¡No creo que pueda comprarlo! Mmm... ¿Cuánto tengo? Probablemente debería comprarlo. Tengo más de lo que pensaba. Hoy es mi día de suerte. ¡Me lo llevo! Estoy tan aburrido. ¡Genial! ¿Puedo ayudarte? Quiero comprar esta cadena. ¡Claro que puedes! Tengo dinero. Y un lápiz de color. Me tomas el pelo, ¿verdad? ¡Deja de presionarme! ¡No tienes que ser tan malo! Voy a decírselo a mi mami. Mmm... Tal vez haya algo que pueda hacer. No necesito gastar mucho dinero. Solo necesito ser creativo. ¡Oh, mi crayón! ¿Puedo usar esto? Sí, ya lo tengo. Me llevo dos crayones. Y usaré un rallador de queso para rallarlos. Quiero virutas de cera. Con eso basta. Después necesitaré un encendedor. Derretiré la cera. Está pegado al colgante. ¡Guau, míralo! Parece increíble. Es incluso mejor de lo que imaginaba. Tengo un buen aspecto. ¡Ey, amigo! ¡No, no! Me voy de aquí. ¡Espera! ¿Teníamos un examen? Psst. ¿Y la chica siniestra? Tengo lo que buscan. Mate, inglés, opción múltiple. ¡Me interesa! Paga primero. Obvio. Espera lo que tengo. Esto bastará. Toma. De moda y con las respuestas. ¡Guau, increíble! ¡Gracias! Fue un placer. Hola. ¿Me ayudas? Con tu estilo, no hago milagros. ¡Qué emocionante! El mejor borrador de todos. ¡Es genial! Debo comprarle. ¿Tengo algún dulce? Esto no ayuda mucho. Disculpa, ¿qué me das por esto? ¡Qué graciosa! ¡Lárgate! Ninja, fuera. Solo camina. Genial, ¿qué haré? Espera. Tengo una idea. Lo intentaré. Funda en la pantalla. Y veo las respuestas. Estoy lista. Sin trampas. No en mi clase. Mejor escondo esto. Escaneando trampas. Esto no es bueno. ¡Lo sabía! Trampa en tu borrador. Me das asco. Siempre hago esto. ¿Y qué pasa aquí? Nadie puede vencer a mi escáner. ¿Ocultas papel en tu sombrero? ¡Oh, atrapada! Va bien hasta ahora. Ahí viene la maestra. ¡Encontraré trampas! Por favor, no hagas VIP. Debe estar roto. Sin trampas, señorita. ¡Qué buena chica! Por poco. ¡Wow! ¿Soy el primero en entrar? Oye, mira esto. Apuesto a que es oro real. Oye, ¿qué es eso? Quiero tocarlo. ¡Dámelo! Oye, yo lo vi primero. ¿A quién le importa? ¡Dame! ¡De ninguna manera! ¡Oye, Gina! Odio estar aquí. ¿Una fiesta? ¡Oh! ¿Disculpa? ¡Oh! ¡Mis libros! ¿A quién le importa? ¡Ah! ¡Qué mal! Ni que lo digas. Espera, mi llavero. Se supone que debe estar unido. ¡Oh! ¡Qué mal! Oye, ¿qué es eso? Oye, Alex. ¿Qué es eso? ¿Ah? Ajá. ¿Qué cosa? Eso. Lo necesito. Aquí es donde comienza el trabajo. Ahora podemos hacer algo genial. Y un poco de color siempre viene bien. Es tan amarillo como la estrella más brillante. Ahora delinea la parte inferior con rojo. Realmente está comenzando a destacar ahora. ¿Puedes adivinar qué estoy haciendo? que tiene dos ojos y una dulce sonrisa pequeña. Una pequeña y linda estrella, por supuesto. ¿No acaba de alegrar tu día? ¡Oh, mira ese brillo! Y para la parte de atrás, necesito un pegamento extra fuerte. Y un bonito y grande segurito. Y así de simple está terminada. ¡Eso es realmente genial! ¡Listo! ¡Es mi turno! Pero no voy a ser una estrella. Quiero una bonita y esponjosa nube. Y para eso quiero un azul bonito calmante. ¿No es relajante? Yo también lo creo. Pero aún no he terminado. El azul claro es el tono perfecto. ¿Ves cómo es más dinámico ahora? Pero no puedo olvidar una cara bonita. ¡Ah, ahí está esa sonrisa! ¡Está listo! Ahora el segurito en la parte de atrás. Primero viene el pegamento. Y luego el segurito. Así es. ¡Todo listo! Mi pequeña nube de lluvia. ¡Es tan linda! También soy un artista, ¿sabes? La llevaré mi chaqueta. Ya no estoy molesta. Todo está bien. Por aquí. ¿Esa es la respuesta? Este problema no es un problema. Espera. Está mojado. ¿Qué? ¿Eso es lluvia? Oh, bueno. Oh, no. Mi trabajo está empapado. El mío también. Todo mi trabajo duro está arruinado. ¡Ah, caray! Mira. Pero podemos darle la vuelta a las cosas. Primero necesito una bonita luna grande. Genial. Ahora un lindo tono magenta. Rosa. Más rosa. Nunca puedes tener suficiente. Solo mira qué hermoso. Me encanta un buen gradiente de colores. Ahora estamos llegando al azul. Pero eso no es todo. El blanco resaltará todos los detalles. Los remolinos son el nombre del juego. Tan majestuoso. Ahora usa más magenta para crear algunas formas divertidas. Los trazos cuidadosos son importantes aquí. Y un poco de brillo, por supuesto. ¿No son bonitas estas joyas azules? Listo. Está terminado. ¿Qué opinas? Eso es genial, pero ahora es mi turno. Mi cuaderno favorito está a punto de mejorar aún más. Que venga el color bebé. Voy a optar por un efecto de mosaico. Solo mira cómo todo encaja perfectamente. Hay que mantenerlo protegido. No te preocupes por el negro. Todo se trata de confiar en el proceso. Una vez que esté seco, usa algo alfilado para garbaratear encima. ¿Ves todos los colores asomándose? Le dará a esto alta velocidad. Hola, colores bonitos. Genial, ¿verdad? Es único en su tipo. Intercambiamos. Amo una buena luna. Tela agua en un jarrón. Retira el cubo de hielo. Saca tu set de pinturas. Seamos artísticos. Pinta sobre el cubo de hielo. Usa diferentes colores. Al derretirse, la pintura se moverá mucho. Los colores se fusionan. Acumula más capas de pintura. Es bastante relajante. Da un efecto impresionante. Y el resultado es bonito. ¿Lo tienes? Ok, debería comenzar la tarea. ¿Qué le pasa a mi bolígrafo? Se quedó sin tinta. Típico. Está bien. Sofía, oye. ¿Todo bien, Luna? Mi bolígrafo no sirve. ¿Me prestas uno? Seguro. Aquí tengo otro. Solo aguarda. Ah, eso no es un bolígrafo. Espera. Pero, ¿cómo? Es un montón de cosas. Soy desordenada. ¡Alto! Tengo una idea. Sé cómo organizar todo. Primero, estiro una banda en mi carpeta. Y algunas más. Y pondré mis cosas. Hay más espacio dentro. Todo en un sitio y fácil de hallar. ¿Se ve bien, verdad? Y toma tu bolígrafo. ¿Qué? Ah, cierto. Gracias. Es genial. Tuve el mejor sueño. No puedo llegar tarde. Estoy aquí. Estoy aquí. Aguanta. ¿Dónde está todo el mundo? Eso significa que llegué temprano. Uf, siempre hay una primera vez para todo. Qué alivio. ¡Oh, no! ¡El jarrón! ¿Qué he hecho? Esto es malo. Será mejor que lo arregle. ¿Pero cómo? Oh, voy a poner las flores aquí. Quizá nadie se dé cuenta. Espera un segundo. Eso no va a funcionar. Pero sé lo que lo hará. Tomaré las flores. Y los pincelaré con pintura negra. Quiero cubrir los pétalos y los tallos. Intentaré no manchar el papel con pintura. Ahora colocaré otra hoja encima de las flores. Luego presionaré suavemente sobre ellos. Eso debería bastar. La pintura se transferirá al papel. Tiene muy buena pinta. Lo dejaré en el escritorio. Espero que sea una agradable sorpresa. Y ahora actuaré con naturalidad. Naomi es tan hermosa. Podría mirarla todo el día. Es la chica perfecta. ¿Qué? ¿Qué pasa? Ah, es el cumpleaños de Naomi. Por suerte estoy preparado. Tengo su regalo aquí mismo. Solo necesito meterlo en una caja de regalo. Le va a encantar. No hay nadie. Hay un regalo especial más. Este anillo de diamantes. Era de mi abuelita. Ella no sabe que lo tomé. Es precioso. Hola. ¿Hay alguien aquí? ¡Ah! No me asustes así. Ah, estás bien. Espera. Esto no es el baño. Ah. Oh, no. El anillo. ¿A dónde fue a parar? Ah. Ahí está. Estaba preocupado. Mi corazón latía con fuerza. Este suelo está muy sucio. Pero ya no. Amo mi trabajo. Hora de sacar la basura. Espero que no haya nada importante aquí. Otro exitoso día. Bueno, supongo que mi trabajo aquí ha terminado. Hora de volver a casa. Eso... Eso acaba de pasar. El anillo ha desaparecido. Ahora, ¿qué voy a hacer? Vamos. Piensa. Espera un segundo. Creo que ya lo tengo. Puedo usar el esmalte de uñas. Sí, esto podría funcionar, pero tendré que ser rápido. Tengo esmalte de uñas transparente. Lo pintaré en el tapón de la otra botella. Luego lo pintaré con esmalte de uñas rosa. A continuación añadiré copos de oro. Luego lo dejaré cuajar. Puedo deslizarlo fuera de la tapa. Es un anillo hecho en casa. Eso lo hace más romántico. Es perfecto. Tú otra vez. No, hermano. Deja de hacer eso. Lo siento. Esto es ridículo. Pero al menos el anillo está a salvo. Lo pondré en la caja. Todo está listo. Estoy tan aburrida. Esta fórmula está en mis favoritas. Por fin me voy de aquí. Qué bueno que se acabó. Por fin en casa. Qué día. A relajarse. Bienvenidas al show. ¿Quieren jugar un juego? Ok. De acuerdo. No se arrepentirán. Presionen el botón. Adelante. ¿Qué está pasando? ¿Y este lugar? Espera. ¿Tú? ¿Qué haces aquí? Mi plan funciona. Vamos. Lo encontré. Debo broncearme. Vaya, cómo lo hizo. Y tengo algo para ustedes. Creo que les gustará. Iluminará su vida. ¿Qué? ¿Es una broma? ¿Qué hago con esto, eh? Usa tu iniciativa, Luna. Por eso repruebas tus exámenes. Oh, mira. No esperaba esto. Se ve un poco sucio. Lo voy a frotar. Quizás salga un genio. ¿Qué? ¿Quién me ha convocado? ¿Hola? ¿Mortal? Ah, allí estás. ¿Qué? ¿Ella tiene un genio y yo solo un cerillo? ¿Por qué sacas la lengua? ¿No me reconoces? ¿Hablas en serio? ¿Qué tal ahora? Ah, claro, ya lo veo. Pero, Albert, ¿no me concedes un deseo? Ah, soy un genio, pero no de esos. Toma este experimento. Eso fue difícil. Bueno, diviértanse. ¡No! ¡Albi, vuelve! Esperaba que pudiéramos cenar. ¡Adiós! Estaré sola por siempre. Pero al menos me dejó un regalo. Y nada romántico. Vierto el refresco al tazón. Eso basta. Ahora tomo la banana. Y pongo un extremo al refresco. No puedo creer que esté haciendo esto. Pondré la bombilla al tazón. ¡Qué tontería! ¡Alto! ¿Viste lo que pasó? Albert, lo volviste a hacer. ¿Pero qué hago con este cerillo? Debo explicarte todo. ¡Enciéndelo! ¡Oh! ¡Es tan simple! ¿Por qué no lo pensé antes? Creo que está roto. Debo conseguirme otro trabajo. ¡Claramente soy mal enseñando! ¡Frótalo con algo! ¡Claro! ¡Puedo hacerlo! No. Nada aún. Ok, cerillo. Ya es personal. ¡Enciéndete! ¡Me hiciste enojar! ¡Lo hice! ¡Con mi mente! ¡Tengo poderes! Ahm... ¿Cómo es posible? ¡Esto es increíble! ¡Realmente tengo un gran bigote! ¡Oh! ¡Bien hecho, Luna! ¡Impresionante! ¡Me enorgulleces! ¿Y qué tenemos aquí? ¡Conociste a Albert! ¡Pero alguien tiene que ganar! ¡Me siento generoso! ¡Ambas ganan! ¡Tono ahí! ¡Tengo una buena idea! ¡Intentemos algo con números! ¡Está bien! ¡No aplaudan! ¡Matemáticas! ¡Creí que era un juego! ¡No sé qué debemos hacer aquí! ¡Me admiro a mí mismo y lo arruinan todo! ¡Ay, qué grosero, ¿no? ¡Veamos! ¡Tiene que haber algo útil! ¡Oh! ¡Esto podría ser! ¡Nada como un libro de matemáticas! ¡Tal vez la respuesta esté aquí! ¡Mmm! ¡Veamos! ¡No, esto no! ¡No tengo campo! ¡Ni vacas! ¡Esto sí! ¡Sabía que este libro no me fallaría! ¡Tengo mi marcador! ¡A trabajar! ¡Comienzo dibujando los números 1 y 2! ¡El 3 y 4 van aquí! ¡Ahora los 1! ¡Dibujo líneas adicionales! ¡Y luego un gran bucle! ¡Ahora los toques finales! ¡Un lindo elefante! ¡Y está hecho de números! ¿Hay algo que las matemáticas no puedan hacer? ¡Oh, sí, claro! ¡Un segundo! ¡Esa es tu gran idea! ¡Puedo hacerlo mejor! ¡Voy a volar tu mente! ¡Dibujo dos pequeños óvalos! ¡Y luego dos más debajo! ¡Finalmente dibujo unos más grandes en la parte inferior de la hoja! ¡Y seré creativa! ¡Ahora dibujo las patas! ¡Parece que está sentado! ¡Oh, no olvido las orejas! ¡Así está mejor! ¡Ahora pongo detalles en los ojos! ¡Eso hará que el resultado final sea mejor! ¡Agrego líneas en la trompa! ¡Será tan lindo! ¡Y lucirá como un elefante! ¡Le pondré uñas! ¡Y luego una bonita cola! ¡A colorearlo! ¡Uso negro para los ojos! ¡No quiero arruinarlo! ¡Este gris es perfecto para su cuerpo! ¡Listo! ¡Ya está! ¡Luce increíble! ¡Esto sí que es un elefante! ¡Oh, es muy bueno! ¡Pero no decidimos nosotras! ¡Oh, ya estamos listas! ¿Terminaron? ¡Guau! ¡Ay, qué adorable! ¡Bravo, Luna! Pero, ¿dónde están los números, eh? ¡Espera! ¿Qué? ¡Pensé que hacíamos elefantes! Bueno, hay una ganadora. ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Agradezco a mi madre, mi pájaro, mi perro! ¿Están listas para lo que sigue? ¡Alto! ¿Oyen eso? ¡Mi estómago ruge! ¡Sé cómo arreglarlo! ¡Hora de algo de comida! ¡Esperaba que dijera eso! ¿Y la comida? ¿Un poco de ayuda? ¡Oh, bien! ¡Aquí tienen! ¡Agradezcanlo! ¡Guau! ¡Mira todo eso! ¡Hay mucho para escoger! ¡Quiero el chocolate y la banana! ¿Y tus modales, jovencita? Bueno, me quedo con esto. ¡No tan rápido! Bien, pues me quedo con esto. ¿Con que sí, no? ¡Los rompiste! ¿Yo? ¡Es tu culpa! ¿Qué voy a hacer ahora? ¡Alto! ¡Puedo hacer que funcione! ¡Rompo el chocolate en pedazos y lo pongo en el pop-it. Lo cubro por completo, lo derrito y relleno los hoyuelos. Ahora tomo los palitos. Los coloco en el chocolate. Parecen paletas. Ahora espero a que el chocolate se asiente. ¡Mmm! ¡Se me hace agua la boca! Lo saco del pop-it. ¡Ay, qué lindos y pequeños! Pero seguro que están sabrosos. ¡Es como una fiesta en mi boca! ¡Guau! ¡Eso fue muy ingenioso! ¡Adelante, tortilla! La pondré en la mesa. Ahora tomo el chocolate. Lo quiero usar para untar. Pongo la banana encima y enrollo la tortilla. Pero todavía no he terminado. A continuación, derrito el malvavisco y espolvoreo un poco de coco. Ahora lo corto en rodajas. ¡Es como un sushi dulce! Echaré chocolate por encima. ¡Mmm! ¡Qué tentador! ¡No! ¡Elige mi plato! ¿Sabes que el mío es mejor? Ambos lucen bien. Ya quiero probarlos. ¡Guau! ¡Mira eso! ¡Esto es difícil! Pero creo que ya elegí. ¡Es un empate! ¡Sí! ¡Lo hice! ¿A dónde se fue? Ser un anfitrión sí que da hambre. Si me disculpan... ¡Oh, sí! ¡Está muy bueno! ¡Luciendo bien y oliendo genial! ¡Siguiente desafío! ¡Es una prueba súper difícil! ¿Una prueba? ¡Pero no estudié! ¡Qué bueno que tengo mi teléfono! ¡Oh! ¡Eso es lo que piensas! ¡Ah! ¡Pero! ¡Pero! ¡Ah! ¡Es como la escuela! ¡Reglas son reglas, supongo! ¡Pero se hicieron para romperse! ¡Tengo una gran idea! ¡Mira esto! ¡Tengo una imagen de lápices! ¡Lagrando y guardo el teléfono en mi estuche! ¡Se ve tan convincente que nunca lo sabrá! ¡Ahora haré la prueba! ¡Y la pasaré fácilmente! ¡Nunca lo habría imaginado! ¡Esto es fácil haciendo trampa! ¡No es una mala idea! ¡No puedo creer que vaya a ser esto! ¡Esconderé mi teléfono en la maceta! ¿En serio? ¡Tengo más trucos bajo la manga! ¡No! ¡No tengo! ¡Esto es difícil de ver! ¡No me rindo! ¿Qué tal me veo? ¡Por favor, para! ¡No lo soporto! ¿Qué voy a hacer? ¡Alto! ¡Ya sé! ¡Esto sí va a funcionar! ¡Necesito un cuaderno! ¡Oh, hay uno aquí! ¡Qué conveniente! ¡Debo ser muy rápida! ¡Abro el cuaderno! ¡Tomo mi teléfono y lo pongo en una página! ¡Lo envuelvo en papel y hago que se camufle! ¡Debo ser astuta! ¡Solo volteo mi teléfono y va a desaparecer! ¡Es como un truco de magia! ¡Actúa con calma! ¡No sospecha nada! ¡Bolígrafos abajo! ¡El tiempo acabó! ¡Tengo un buen presentimiento! ¡A ver cómo les fue! ¡Guau! ¡Qué sorpresa, Luna! ¡Pensé que fallarías! ¡Ah! ¡Hice lo mejor que pude, pero se me acabó el tiempo! ¡Nunca he fallado un examen! ¡Siempre hay una primera vez, pero facilitaste mi trabajo! ¡Luna gana! ¡Soy más lista que usted! ¡Bien hecho! Así que quieres encontrarnos más tarde y comer algo de pizza? ¡Te devolveré la llamada! ¡Ajá! ¡Ahí está! Oye, ¿qué es esto? Espera un minuto, tengo una idea brillante ¿Deseas poder hacer un buen uso de estos pequeños chicos que están por toda la casa? Comienza cortando uno por la mitad Pon un poco de pegamento caliente en donde está cortado Pega tu pendiente a él Una vez que esté seco, perfora la otra mitad del dino con el pendiente Hola Matt, ¿notas algo diferente en mí hoy? Échales un vistazo ¡Guau! Me alegro de que te gusten porque... Resulta que también tengo un par para ti ¿Para mí? ¡Sí! ¡Guau! Este es mi color favorito Ok, probemos esto a ver cómo nos quedan Ya me siento más genial Esto definitivamente requiere una selfie ¿Te importa? Por supuesto, mostremos al mundo nuestras nuevas creaciones ¡Qué eso! ¡Oh! Las mañanas son duras ¡Ay! ¿Quién dejó a este chico en el suelo? Puedes sentarte justo aquí y mirarme mientras me cepillo los dientes ¿Suena bien? ¡Oh no! ¿Puede algo salir bien esta mañana? Bueno, eso definitivamente está roto Me pregunto, ¿en qué puedo guardar mi cepillo de dientes ahora? Espera un segundo Este dinosaurio puede ser más útil de lo que pensaba Coloca tu cepillo de dientes contra el pecho del juguete con las cerdas justo por encima de su borde Toma un marcador Marca donde se ubica en la parte superior e inferior del dinosaurio Con una cuchilla corta por donde acabas de marcar Una vez que lo hayas hecho en ambos lugares Coloca el juguete de pie sobre sus patas Toma tu cepillo de dientes e introdúcelo por donde acabas de cortar con la cuchilla Bueno, gracias por sujetar mi cepillo de dientes, pequeño ¡Un placer! Oh, este nuevo tono de lápiz labial realmente hace resaltar mi apariencia ¿No es así? Oh, Dios Mis cosas están por todas partes Me pregunto si este frasco puede ser útil Desenrosca la tapa del frasco y aparta la parte de vidrio Toma un juguete pequeño como este Y voltealo sobre su espalda Toma ya sea pegamento caliente o pegamento blanco regular Y pon un poco en la parte inferior de todos los pies del juguete Una vez que hayas hecho eso, dale la vuelta y pégalo directamente en la tapa del frasco Haz otro Haz los uniformes rociándolos con tu color de pintura favorito Elegimos un bonito tono de azul Una vez que esté todo seco, enrosca esta elegante nueva tapa en el frasco lleno de bastoncillos de algodón Súper divertido, ¿verdad? De acuerdo, tengo que estudiar para este examen parcial Solo desearía que no me estuviera aburriendo hasta dormir ¡Ey! Te estaba leyendo o algo así ¡Ah! ¿Dónde estaba yo? ¡Piensa, Emily! ¡Piensa! ¿Tienes una vieja muñeca Barbie con la que ya no juegas? Toma una cuchilla afilada y corta sus piernas Justo debajo de sus rodillas Un poco macabro, pero termina bien, lo prometo No cortes más de una pulgada Cuida tus dedos Lo siento, Barbie Consigue un pedazo de papel y deslízalo a través de la pierna que acabas de cortar de esta manera No olvides la otra pierna Después de haber preparado los brazos de la misma manera que las piernas, también añádelos al papel Vaya, parece bastante espeluznante, ¿no es así? Si estás en medio de la lectura de un libro, toma un nuevo marcador y pégalo justo en la página que quieres guardar ¡Ah! Parece que tienes una pequeña Barbie atascada en tu libro ¡Miren este labial, chicas! ¡Dios mío, eres tan afortunada! ¡Lo sé, es el mejor! ¡Mis labios se verán tan bien! ¿Chicas? ¿A dónde fueron? ¿En serio? ¡Oh, respira! ¡Ups! ¡Oh, ese color le queda bien! ¡Buen intento! Sabes las reglas ¡Sin maquillaje! Pero, ¿no podemos hablar de esto? Supongo que eso es un no Será mejor que mire cómo me veo ¡Oh, no! Tengo la cara lavada Pero siempre estoy preparada Guardo un suministro secreto de maquillaje para emergencias ¡Me llevaré eso! ¡Sin maquillaje! ¡No es justo! ¡Esto es lo peor! ¿Qué sentido tiene si no puedo lucir fabulosa? ¡La vida parece vacía sin maquillaje! ¡Ya sé! ¡Lo tengo! Puedo usar esta botella de corrector Esto es justo lo que necesito Comenzaré por tirar el líquido Lo vaciaré en un tazón Y puedo usarlo más tarde Ahora voy a limpiar la botella Después sacaré mi brillo de labios favorito Puedo usar una pipeta para sacarlo del tubo Esto hace que sea mucho más fácil No quiero hacer un lío Ahora puedo colocarlo en la botella La llenaré enseguida Debería funcionar Y reemplazaré la tapa ¡Soy tan inteligente! Y mis labios se verán geniales ¡Oh, sí! Eso se siente mucho mejor ¡Lo extrañaba! ¿Ah? ¿Qué estás haciendo? ¡Guau! ¡Lo necesito! ¡Toma esto! ¡Está bien, chicas! ¡Formen una fila! ¡Gracias, Ceci! ¡Dame, dame! ¡Eres la mejor! ¡Guau! ¡Un placer hacer negocios con ustedes! Estoy tan aburrida Necesito una siesta ¡Oh, espera! Todavía estoy en clase ¡Se acabó el tiempo! ¡Entreguen sus exámenes! ¡Ah, no he terminado! ¡No sabía nada! Supongo que es otro reprobado ¡Sí, sí! ¡Cómo digan! ¡Vamos, apresúrate! ¡Genial! ¡Ahora tengo que calificarlos! Apenas puedo mantener los ojos abiertos Lo haré después ¡Esto es más divertido! ¡Oh, tengo tanta hambre! ¡Ya sé! ¡Pediré algo! ¡Hola! ¿Puedo hacer un pedido? ¡Vaya! ¡Eso fue una entrega rápida! ¡Es un panquete! ¡Y es todo mío! ¡Más! ¡Quiero más! ¡Dios mío! ¡Es tan delicioso! ¡Podría comer esto todo el día! ¡Es tan grasoso! ¡Y me encanta! ¡Eso fue increíble! ¡Oh, oh! ¡Eso no es bueno! ¡Tengo que limpiarlo! ¡Tal vez no se den cuenta! ¡Oh, ya sé qué hacer! Comenzaré cortando una sección del cuaderno Ahora necesito mi pistola de pegamento Aplicaré el pegamento al cuaderno Y luego pego fieltro verde Lo alisaré para que no queden arrugas Ahora fieltro blanco y rojo Pero aún no he terminado Le pegaré pequeños trozos de fieltro negro Y los colocaré en forma de arco ¡Se ve genial! ¡Está listo! Una sandía es mucho mejor que un cuaderno aburrido ¿Huele a hamburguesa aquí? Muy bien, clase Presten atención Tengo sus calificaciones aquí ¡Horrible, Alex! Aquí tienes ¡Oh, este no es mi cuaderno! ¿Qué está pasando? ¡Shh! Es nuestro secreto ¡Espera! ¡Oye! ¡Puedo vivir con eso! ¡Gracias! ¡Es asombroso! ¡Bueno, clase! ¡Yujú! ¡A bailar! ¡Esto es tan divertido! ¡Me encanta esta fiesta! ¡Oh! ¡No volveré a salir de fiesta! Esta agua está increíble Pero necesito dormir un poco ¿Por qué esa campana está tan fuerte? ¡Oh, vamos! ¿Tenemos que hacerlo? ¿Estuvieron de fiesta anoche, chicas? ¿Y durante la semana? ¡Oh, oh! ¿Tenemos un examen? Espero que hayan estudiado Este es un examen difícil ¡Buena suerte! Gracias La voy a necesitar No tengo idea de lo que estoy haciendo ¡Oh, espera! ¡Me puedo copiar! ¡Amo la tecnología! ¡Oh, no! ¡La maestra! ¡Esto es tan fácil! ¡Sin teléfonos en clase! ¡Entrégalo! ¡Te estaré vigilando! ¡Tengo que esconder mi teléfono! ¿Hace calor aquí? ¡Ya sé! ¡Tengo un plan genial! ¡Puedo usar esta cinta! ¡Pondré tiras de cinta adhesiva en mis jeans! ¡Luego pondré una en mi teléfono! Y pego mi teléfono en el trozo de cinta del medio Ahora debo cubrirlo con esta pieza de jeans Puedo esconder mi teléfono cuando la maestra esté cerca ¡Espera! ¡Perfecto! ¡Oh, mejor cubro mi teléfono! ¡Actúa con naturalidad! ¿Qué está pasando aquí? ¡Qué buen examen! ¡Es uno de los mejores! Mmm, ok No se dio cuenta ¡Y ya terminé! ¡Vaya! ¡Eso fue rápido! ¡Bonita falda! ¿Ah? ¿Qué dijiste? ¿Cómo pasó eso? Esto es muy vergonzoso No puedo dejar que nadie lo vea ¡Vamos! ¡Entren allí! Creo que tengo demasiadas cosas en mi casillero ¡Por favor, cierra! ¡Oh, casi! ¡Por fin! Pensé que nunca... ¡Ah! ¡Tengo sueño! Mmm, el casillero de Cheryl está abierto Eso es raro ¡Cheryl, ¿estás bien? ¡Despierta! No quiero ir a la escuela, mami Mmm, debería ayudarla ¿Pero cómo? Creo que esta bolsa podría ser útil Y este imán Esto podría funcionar Pondré la bolsa en el casillero Y la mantendré en su lugar con un imán Haré lo mismo en el otro lado Debería ser suficiente Y luego llenaré las bolsas con todas las cosas de Cheryl Esto ayudará a organizar el casillero ¡Wow! Sé que tiene un montón de cosas ¡Qué diferencia! ¡Yujú! ¿Eres... ¿Eres un ángel? Oh, solo eres tú, Luna Ordené tu casillero por ti Ahora puedo ver las cosas que tengo ¡Wow! ¡Está tan ordenado! ¡Me encanta! ¡Gracias! ¡Eres la mejor! De nada ¿Puedes soltarme? Me estás aplastando Ningún problema, amiga Será mejor que tome mis libros para la clase ¡Ups! Hazte cuenta que no viste eso Como pueden ver Los colores de esta pintura son simplemente divinos Evocan las noches de verano Y el sentimiento de tentación ¡Oh! Bien, ¿están listas para empezar? Hagámoslo No se preocupen Estoy bien El arte puede ser peligroso Es todo Ahora trabajaré en sus propios lienzos Estaré aquí si tienen alguna pregunta O necesitan algún consejo Estoy lista para hacer mi propio arte ¡Excelente! Realmente siento estos colores ¡Jejeje! ¡Ah! ¡Colores! ¡Dame colores! Más estos colores Y estos también Sí De eso estoy hablando Muy bien ¡Ja, ja, ja! Sí Esa es la pasión que me gusta ver en mi clase Parece que me ha quedado sin pinta en este Voy a tomar otro ¿Dónde están los marcadores? Los tomó todos Ahora, ¿qué rayos voy a hacer? Algo más de esto por aquí ¡Sí, exquisito! ¡Esto es ridículo! ¿Cómo se supone que voy a trabajar sin ningún material? Espera un segundo Creo que tengo una idea ¡Aquí voy! Me encantan estos pequeños libros para colorear Solo tengo que colarme aquí ¡Tengo que tomarlos! Me pareció oír algo ¿A dónde fueron parar a mis hisopos? ¡Me pican los oídos! ¡Oh no! ¡Oh no! Espera, cálmate Todo estará bien Tengo mis suministros Estoy bien Bueno, la primera etapa de mi plan fue un éxito Ahora a trabajar Voy a envolver este hisopo de algodón con este papel de seda Voy a cubrirlo todo Y ahora es el momento de un poco de cinta Realmente me encanta Es tan bonita Ahora solo envuelvo esto alrededor del hisopo ¡Se ve genial! Sumergiré el extremo del hisopo en la tienda Haré una pequeña prueba ¡Salvé mi proyecto de arte! ¿Y por qué hacer solo uno cuando puedo hacer un arco iris? Bien, de vuelta al trabajo Bien, obra de arte Te extrañé Pero estoy de vuelta con más color ¡Jeje! Soy la mejor artista de todos los tiempos ¡Listo! Creo que esta podría ser mi obra maestra Muy bien, clase Veamos tu trabajo de hoy Aquí está el mío ¡Me encanta! La mía es una expresión del pavor que se sienta en una escalera oscura Ok, déjame echar un vistazo Bien, veo uso de azul y reflejos de naranja aquí Ok, tienes una colección de trazos ¿O qué es esto? ¿De dónde sacaste estos pequeños marcadores? ¡Excelente! ¡Los amo! Muy bien Buen trabajo, querida Voy a tomar prestado esto Si no te importa Vaya Bien la entrada de mi diario en la que estaba trabajando ¡Oh! ¡Dios mío! ¿Qué estaba haciendo? ¡Oh! ¡Mira ese bolígrafo! ¡Es muy lindo! ¡Es mi favorito! ¡No puede ser! ¿Estás viendo lo que estoy viendo? ¡Bien! ¡Eso es todo! Déjame revisar mi situación financiera Estoy segura de que tengo suficiente ¡Vaya chica! Eso es un montón de monedas y no mucho dinero ¡Mmm! ¡Está este viejo bolígrafo! ¡Vuelvo enseguida! De acuerdo, esta cosa no es linda Mejor tomo algunas medidas Voy a poner un poco aquí al final Y luego deslizaré esta tapa de plástico Ahora un poco de espuma Otra línea de pegamento en el borde de esta pieza de espuma Luego necesito envolverlo Quiero mantenerlo lindo y recto Luego usaré este pequeño tubo para hacer hendiduras circulares en la espuma Más pegamento Eso no, de un poco de brillo Voy a verter todos estos bonitos pedacitos en el tubo Y también necesitaré líquido Terminaré ese extremo con más pegamento y espuma A continuación pegaré también las partes del bolígrafo ¡Qué lindo unicornio! ¡Sí! Oye, Julie, tengo algo para ti Te hice un bolígrafo ¿Qué? ¡Oh, Dios mío! ¡Lo amo! Eres la mejor amiga que he tenido Espera un segundo, también tengo algo para ti Toma, te hice un origami ¡Oh, vaya! ¡Gracias! ¡Oh, no es buena doblando papel! ¡Guau! ¡Mira todos esos destellos! ¡Increíble! Es el mejor bolígrafo de todos los tiempos Veo que ambas estudiaron ¡Ojalá! Parece difícil Habla por ti, Nina ¿Qué crees que haces? ¡Qué odiosa! Pues estoy sola No tengo idea de qué leo ¿Quién podría ser? ¡No se muevan, oyeron! ¡Sí! ¡Se va! ¡Hora de buscar respuestas! ¡No puedo creer que se fuera! Por suerte, hoy llevo una falda Esto se lava después ¡Eso bastará! ¡Ojalá tuviera un suéter! ¡Tonta falda corta! ¡Esto es incómodo! ¡Ya sé! ¡Puedo usar maquillaje! ¡Y solo es mi sombra! ¡Aún tengo que verlos! ¡De vuelta al examen! ¡Qué inteligente! Dije que también te amo, mamá ¡No sospecha nada! ¡Esa A más es mía! ¡No lo ves, eh! ¿Por qué estudiar con esto? ¡Todo listo! ¿Terminaste tan rápido, Nina? ¡Oh, qué buen sueño! ¿Qué hora es? ¡Ay, no! ¡Llegaré tarde! ¡Debo darme prisa! Tomaré ropa ¡Wow! ¡Demasiada ropa! ¡Mi cabeza! Pero gané tiempo ¡Buen día, mamá! ¡Desayuna algo! ¿Qué usas? ¡Eh! ¡Perdón, mamá! ¡Debo irme! ¡Qué extraña es! ¡Ay, no! ¡Otra vez no! ¡No puedo seguir así! ¡Buen día! ¡Debo irme! ¿Qué lleva puesto? Debería vestirse mejor Su cuarto es un desastre Hay ropa por doquier ¿Debo hacerlo todo? Aunque tengo una idea Sacaré esta ropa Y pondré este organizador Ya está más ordenado Un atuendo diario ¡Listo! ¡Mamá es genial! ¡Despierta! ¡Ve a la escuela! ¿Qué? ¡Tenía un gran sueño! ¡A vestirse! ¡Tarán! ¿Vamos? Ok, me levanté ¡Mira! ¡Limpio y ordenado! ¡Wow, mamá! ¡Veo toda mi ropa! ¡Y puestan atuendos! ¡Qué gran idea! ¡Luce bien! ¡Ay, no! ¡El tiempo! ¡Qué boba! ¡Ten un buen día! ¡Gracias, mamá! ¡Eres la mejor! Lexi y Mech hicieron obras maestras en ese desafío Esperamos que te hayan inspirado Para buscar tus materiales de dibujo Y hacer tu propia obra de arte ¿Cuál es tu mejor consejo artístico? Cuéntanos en los comentarios Recuerda compartir este video con tus amigos Y no olvides suscribirte a nuestro canal Para ver más videos geniales como este Así que esto es detención, ¿eh? Hola ¿Qué tal? Voy a terminar con estas cosas Que empiece la diversión Esto es agotador Calambre en la mano ¡Ya está! Todavía tengo que escribir muchas más ¿Se está pintando las uñas de los pies? ¡Lo siento! ¡Me encanta ahorrar tiempo! ¿Y esto es brillante o qué? Hecho en la mitad de tiempo Aquí es todo tuyo ¡Veamos! ¿Es correcto? Megan, me asustaste cariño ¿Hola? ¡Ah, sí! Mamá, ha dejado el computador No volverá por un tiempo No volverá por un tiempo Lo que significa que es hora de jugar Vaya, esta cosa es genial Pero voy a hacerlo aún mejor Se acabó el aburrido blanco liso Necesita más brillo ¡Oh, mira el verde! A mamá le va a encantar este cambio de imagen Fíjate en este arcoiris de purpurina No podemos olvidarnos del exterior Es como si goteara ¿No es increíble? ¿Cuántos colores caben en esta cosa? Luego remátalo con blanco Todo listo Es mi verdadera obra maestra ¡Allá vamos! ¡Mami! ¡Espera! Voy a llegar tarde No olvides tu lato Gracias, querida Hasta luego ¡Hey! ¡Dejen de reírse! Y en clase, tranquilos Necesito a todo el mundo concentrado ¡Mira qué desastre! Odio cuando las cosas no están en orden Mucho mejor Hoy exploraremos las fracciones ¿Qué? ¿Este es mi portátil? Me da miedo abrirlo No recuerdo que tuviera este aspecto ¿Le cambiaron el portátil? ¡Hey! No se reían en clase Supongo que es un poco gracioso Necesito combustible para el cerebro ¿Podría ser esto más aburrido? Con permiso ¡Nada de chicle en clase! ¿Ah? ¡Oh no! ¿Viene? Nada que ver aquí ¡Entrégalo! Bien ¿Y? ¡Vale! ¡Vale! ¿En serio? Bien Pero es todo lo que tengo ¡Vale! ¿Y usted, señorita Megan? ¡Oh no! ¡Vale! ¡Me atrapaste! ¡No más azúcar para mí! ¡Oh! Al menos no encontró esto ¡Aba! ¡Oh rayos! ¡No puedo ganar! Nada se me escapa, niñas Las normas no pueden ser más claras En fin Este es el peor día de todos ¿Es mi estómago? Supongo que podría comer los bocadillos Las normas no son para los profesores Nadie se dará cuenta ¡Ah! Nadie me mira ¡Sí! ¡Oh! ¡Me ven! ¡Ahem! Debe ser un resfriado ¿Y ahora qué? ¡Oh! Un momento Ya lo tengo El chicle no tiene por qué parecer chicle ¡Allí! Ahora lo tengo en el lápiz El ajuste perfecto ¡Mmm! Eso es lo que necesitaba ¿Acaba de comerse un borrador? ¡Mira! ¡Mmm! ¿Qué? ¡Son proteínas! Prefiero quedarme con hambre Yo juego con mis propias reglas Lápices abajo Tráiganme sus exámenes ¡Ah! No se me ocurrió nada ¡Ah! Gracias Brian Se acabó el tiempo ¿Ah? ¡Oh! Tiempos desesperados requieren medidas desesperadas Solo un par de cartas pueden enviar un mensaje importante ¿Puedes adivinar qué es? Muy bien Todo listo Aquí tienes señora Veamos Jejeje Oh bueno Esto es sumamente dulce Hablando de un impulso de confianza Y enviaré un mensaje de vuelta ¡Muah! ¿Qué tal? ¿Todo listo para calificar, Brian? ¿Sí? Espera ¿Eso es una F? ¡Ah! La escuela puede ser muy difícil Sobre todo si no entiendes las lecciones ¡Vean este truco! ¿Qué? Creo que esto será bueno Primero dibujen o imaginen un reloj Ponemos un signo de resta y empiezan las matemáticas Funciona en todo el reloj ¡Tarán! Una forma fácil de restar ¿Qué? ¡Increíble! De nada ¿En serio? ¡Oh vaya! Si crees que este truco fue genial Ya vienen otros en camino ¡Oh! ¿Detención? Sí, el lugar correcto ¡Ugh! Reglas Bueno, a trabajar ¿Qué? ¿Es una broma? ¿Quién creen que son, eh? ¡Me llevará toda la vida! ¡Ay Dios! Esa chica se ve horrible ¡Oh por Dios! ¡Mira su mano! ¡Ah! Parece que lleva toda la vida aquí ¡Ay! No quiero que eso me pase ¡Tiene que haber un modo de evitarlo! Espera ¿Quién es ese? ¿Otro estudiante? Se está dando la vuelta ¡Es bastante vieja! ¡Ayúdame! ¡Es un esqueleto! ¡Qué pesadilla! ¡Ugh! Debo comenzar antes de que me haga vieja o literalmente un saco de huesos Un segundo ¡Una idea! Primero tomo bolígrafos ¿Y ahora? Una cinta ¡Elijo una cinta linda! Envuelvo la cinta a los bolígrafos en dos partes ¡Vamos a probarlos! ¡Mira! ¡Tres líneas a la vez! ¡Ay! ¡Soy brillante! ¡Estoy lista para comenzar! ¡Así anoto tres oraciones a la vez! ¡Las dos primeras listas! ¡Funciona muy bien! ¡Mira qué rápido voy! ¡Y listo! ¡Sí! ¡Toma eso, castigo! ¡Me voy de aquí! ¡Eso no es nada justo! ¡Me encanta la escuela! ¡Uy! ¡Por qué hace tanto ruido, eh? ¡Oh! ¡Romperé mi récord! ¡Oye! ¡Intento estudiar! ¡Ya basta! ¡Shh! ¡Asco! ¡Déjame en paz! ¡Maestra! ¡Usa el teléfono en clases! ¡Micky, conoces las reglas! ¡Guarda el teléfono! ¡De acuerdo! ¡Eso le enseñará! ¡Uf! ¡Es la peor! ¿Y si lo hago rápido? ¡Sólo una vista veloz! ¡Un momento! ¡Tengo una gran idea! ¡Toma una foto de mi rostro! ¡Soy muy astuta! ¡Bien! ¡Tengo la foto y mi teléfono! ¡Acomodo la foto sobre mi teléfono! ¡Encaja perfecto! ¡Ahora pegamento! ¡Pongo el pegamento atrás de la funda! ¡Perfecto! ¡Siguiente paso! ¡A pegar la foto! ¡Está quedando genial! ¡Hora de probarlo! ¡Sostendrá el teléfono así! ¡Vaya! ¡La biología es asombrosa! ¡No puedo creerlo! ¡Posa el teléfono otra vez! ¡Maestra! ¡Maestra! ¡Lo hace de nuevo! ¿Está usando el teléfono? ¡Sí, ahora mismo! Bueno, no veo nada. ¡Deja de interrumpir la clase, ¿sí? ¡Shh! ¡Shh! ¿Yo? ¿Interrumpir la clase? ¡Funcionó! ¡Gané! ¡Eso no es justo! ¡Pero qué interesante! ¡Hola! ¡Mira lo que tengo! ¡Un cachorro! ¿Puedo acariciarlo? ¡Sí! ¡Se llama Fluffy! ¡Es el nombre perfecto! ¡Es tan linda! ¡Lo es! ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¡Soy tan bonita! ¿Qué? ¡Muévete! ¡No! ¡Como sea! ¡Te pagaré para que lo hagas! ¡No! ¡No estoy en venta! ¡Ok! ¡Oh! ¡Un lindo cachorrito! ¡Qué injusto! ¿Quién se cree que es? ¡Estoy enojada! ¡Me desquité con esta barra de chocolate! ¡Mmm! ¿Quieres abrazarla? ¡Me encantaría! Sí, sé cómo vengarme. ¡En silencio! Corto la parte superior del envoltorio. Ahora va a su cuaderno. ¡Listo! ¡Es tan encantadora! ¡Dios! ¡Esa cachorra es la peor! ¡Qué asco! ¡Funcionó! ¡Votaré esto! ¡Volví! ¡Hola, Fluffy! ¡Buena niña! ¡Qué hermoso día! ¡El sol es brillante y cálido! ¡Será grandioso! ¡Lo sé! ¡Wow! ¡Son palomitas de maíz! ¡Huele bien! ¡Rápido! ¡Este clima es una pesadilla! ¡Lo peor! ¡Este día es malísimo! ¡Estoy furiosa! ¡Vaya, cálmate! ¡Derramaste mis palomitas! ¡Oye! ¡Toma algo de esto! ¡Wow! ¡Bien! ¿Qué puedo hacer? ¡Ya sé! ¡Usaré mi don médico para verte! ¿Bromeas? ¡No eres una doctora! ¡Tú no puedes ayudarme! ¡Me siento triste! ¡Uh! ¡Un corazón triste! ¡Qué mal! ¡Te animaré! ¡Woohoo! ¡Sé feliz! ¿Qué hay aquí? ¡Oh! ¡Dulces! ¡Espera! ¡Creo que tengo un buen plan! ¡Unos granos de palomitas de maíz! ¡Eso basta! ¡Y unos dulces también! ¡Ahora tapo y encenderlo! ¡Uh! ¡El caramelo se derrite y los granos revientan! ¡Ok! ¡Echaré un vistazo! ¡Son palomitas coloridas y animarían a cualquiera! ¡Oye! ¡Mira! ¡Te hice unas palomitas especiales! ¿Qué es eso? ¿Cómo lo hiciste? ¡Huele increíble! ¡Bien! ¡Comeré una! ¡Oh! ¡Wow! 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 ¡Un arcoiris en mi boca! ¡Mi corazón se siente mejor! ¡Uh! ¡Sabía que funcionaría! ¡Estoy feliz! ¡Estoy tan emocionada por la clase de arte! ¡Bien clase! ¡Hoy quiero que dibujen un gato! ¡Miren su linda cara! ¡Empiecen! ¡Oh! ¡Esto es complicado! ¡Ahí está su cola! ¡Vaya! ¡Esto es malo! ¡Terminé! ¡Estaba un poco apurada! ¡Así que no es mi mejor resultado! ¿Qué? ¡Increíble! ¡Mua! ¡Este es el peor día! ¡Dame eso! ¡Oh! ¡Pero lo vales! ¡Mmm! ¡Tengo una idea! Esto podría funcionar si envuelvo la banda elástica alrededor de los lápices y hago lo mismo en el otro extremo. ¡Puedo copiar el gato de mi cuaderno! ¡Está funcionando! Mientras siga las líneas, será una copia perfecta. ¡Wow! ¡Eso se ve tan bien! ¡Es perfecto! ¡Estoy impresionada, Cherry! ¡Gracias! ¡Tengo talento! ¿Una B? ¡Maravilloso como siempre, Luna! ¡Amas! ¡Sigue con tu buen trabajo! ¡Gracias! ¡Oh, no! ¡Todavía está imprimiendo! ¡Shh! ¡Basta! ¿Qué? ¡Nada que ver aquí! ¡Odio la clase de arte! ¡Qué hermoso día! ¡Es tan lindo estar al aire libre! ¿Qué opinas? ¡Wow! ¡Asombroso! ¡Aquí está mi pintura! ¡Estoy tan feliz con ella! ¿En serio? ¡Está bien! Espera, ¿escuchas eso? ¡Sí! ¡Es una abeja! ¡Ah! ¡Déjanos! ¡Chu! ¡Chu! ¡Oh, oh! ¿Lexy? ¡No! ¿Qué está haciendo? ¿Se fue? ¡Wow! ¡Eso está muy bien! ¿Qué pasa ahora? ¡Hola! ¿Es una abeja gigante que habla? ¿Qué está haciendo? ¡Mmm! Este sándwich se ve sabroso, pero le falta miel. ¡Mira esa dulce, dulce miel! ¡Quiero probarla! ¡Voy a disfrutar esto! ¡Espera! ¡Mmm! ¡Es tan pegajoso! ¡Necesito deshacerme de estos guantes! ¡Así está mejor! ¡Esto es tan extraño! ¿Podemos seguir? ¡Hola! ¡Necesito tu ayuda! ¡Sí! ¡Ahora mismo! ¡Wow! ¡Entrega inmediata! ¡Veamos lo que tenemos! ¡Oh! ¡Más guantes! ¡Espera! ¡Esto me da una idea! ¡Oigan ustedes dos! ¡Atrápenlos! ¡Ah! ¡Oh! ¡El amarillo no es mi color! ¿Qué se supone que debemos hacer con ellos? ¡Ah! ¡Es el ajuste perfecto! ¡Quiero que hagan un Pokémon! ¿Con un guante? ¡Esto podría ser complicado! ¡No estoy muy segura de qué hacer! ¡Pero lo intentaré! ¡Inflaré el guante! ¡Luego le haré un nudo! ¡Se ve bien! ¡Pero hay más que hacer! ¡Doblaré los dedos del medio hacia abajo! ¡Necesitaré un poco de cinta! ¡La usaré para mantenerlos en su lugar! ¡Ahora puedo voltear el guante! ¡Haré lo mismo con otro guante! ¡Los pegaré juntos! ¡Ahora necesitaré un globo! ¡Debo envolverlo alrededor de los guantes! ¡Tengo que ser cuidadosa con esta parte! ¡No quiero reventar el globo! ¡Estos serán los brazos! ¡Necesitaré otro globo para la cola! ¡Pegaré la parte posterior de los guantes! ¡Ahora dibujaré un círculo en el guante superior! ¡Esto va a ser un ojo! ¡Le pondré una nariz! ¡Y luego una gran sonrisa feliz! ¡Ahora haré las orejas! ¡Sólo debo colorear una pequeña sección! ¡Oh, claro! Pikachu necesita mejillas sonrosadas. ¡Son fáciles de hacer! ¡Sólo dos círculos rojos! ¡Me aseguraré de que estén en el mismo lugar! ¡Listo! ¡Es suficiente! ¡Se parece a Pikachu! ¡Hola, pequeño! ¡Míralo! ¡Es increíble! ¿Hiciste eso con unos guantes? ¡Supongo que tengo un nuevo amigo! ¿Qué vas a hacer? ¡No sé! ¡Esto está bueno! ¡Espera! ¡Ya sé! ¡Lo tengo! ¡Hagamos a Pikachu! Comenzaré con dos ojos saltones. Los presionaré sobre el guante. Tengo dos pegatinas de fieltro. Estas serán las mejillas. Voy a colorear dos dedos con un marcador negro. Ahora lo insertaré en la taza. Doblaré el guante alrededor. Ahora le daré la vuelta a la taza. Necesitaré un bisturí. Haré dos pequeños cortes. Luego pasaré un popote a través del agujero. Solo hay una cosa más que hacer. Meteré el guante en la taza. ¡Listo! Eso es todo. Ahora tengo que soplar. Y aparecerá Pikachu. ¡Tadá! ¡No! ¡No te atrevas! ¡Quédate atrás! ¡Sé karate! ¿Por qué hiciste eso? ¡Qué abeja mala! Mira, trabajé muy duro en esto. Esto es tan injusto. Está bien, Meg. No estés triste. Pero eso significa que podría ganar. Mmm, esta es una decisión fácil. ¡Lexi gana! ¡Juhu! ¡Felicitaciones! ¡Guau! ¡Me encanta este canal! ¡Es mi favorito! Tina es muy divertida. ¡Oh, oh! ¡Mira! Eso estuvo fuera del lugar. ¡Vamos! ¡Fue divertidísimo! De todos modos, tengo algo que mostrarte. Es mi gallina. Es muy linda, ¿no? ¿De verdad te gusta eso? ¿Sí? ¿Por qué? Prefiero los Puppets. Son mucho más divertidos. ¿Puppets? Esa moda ya pasó. Ahora la tendencia son las gallinas. No, los Puppets son los mejores. Y tu gallina tiene un pelo ridículo. ¡Oh! Mira lo que hiciste. Lo haría de nuevo. El pelo de mi gallina es hermoso. ¡Está tan de moda! ¡Oh, no! Es... Espera. Así será, ¿verdad? Este juego se juega de a dos. Me siento tan glamorosa. Ese color no te queda bien. Dejen de discutir. Ups, lo siento. Traten de relajarse. Este es el próximo desafío. ¡Asquerosos, asquerosos bichos! De acuerdo, estoy segura de que podemos hacerlo. ¡Guau! ¿De dónde salió esto? Mira cuántas cosas. Definitivamente podemos hacer algo genial con ellas. Espera, ¿tenemos que compartir? Yo lo vi primero, es mío. Suéltalo. Mejor empiezo. Tengo un plan. Primero debo dibujar una mariposa. ¡Guau! A veces me impresiono a mí misma. Ahora tengo que cortarla. No necesito estas piezas pequeñas. Las quitaré. ¡Oh! Esa es una buena idea. Voy a usar esta cuchara. Debo romper el mango. Luego le aplicaré el pegamento al ala. Le pegaré la cuchara. Haré esto por todos lados. Me alegro de haber comprado esa bolsa gigante de cucharas descartables. Ahora pondré pegamento en la cabeza. Y también en el cuerpo. Eso debería bastar. Usaré un pincel para extenderlo. No puedo olvidarme de las antenas. Haré lo mismo en el cuerpo. Lo espolvorearé sobre el pegamento. ¡Guau! Me encanta este color. Pondré pegamento en las cucharas. No necesito mucha cantidad. Solo una capa ligera. No quiero dejar ninguna cuchara sin pegamento. Luego espolvorearé más brillo. Usaré un color diferente. Debo trabajar rápido. No quiero que el pegamento se seque. Usaré purpurina morada para las cucharas exteriores. ¡Ese es todo! Sacudiré el exceso de brillo. ¡Es tan colorida! Se ve bien. Está bien que estés celosa. No tienes ninguna oportunidad. Bueno, tómalo con calma. Estoy segura de que puedo vencerte. Dibujaré un círculo en un pedazo de cartón. Ahora lo cortaré. ¡Hola, Meg! ¡Naná! Eso fue infantil, pero divertido. Haré agujeros en el círculo. Debo hacer ocho agujeros. Cuatro de cada lado. Justo así. Ahora pasaré una brinda por uno de los agujeros. La abrocharé, pero dejando un pequeño lazo. ¡Perfecto! Ahora rociaré pegamento sobre el cartón. Puedo usar una brocha para extenderlo. Tengo que llegar hasta el borde. Luego le echaré purpurina encima. Estoy usando un brillo morado oscuro. Es ideal para lo que estoy haciendo. Luego agregaré un par de ojos. Me desharé de la brillantina suelta. Terminé. Hice una linda araña. Hasta tiene una telaraña. Cuidado, se está moviendo. ¿Alguna vez has visto una araña tan adorable? ¿A dónde va? ¡Ah! ¡Oh! Eres tan molesta. Solo era una broma. Espera. ¿Una araña? ¡Ah! ¡Besaste de ella! ¡Uf! Eso fue aterrador. ¡Oh! La conozco. ¿En serio te juntas con una araña? Es hora de evaluar. Quiero ver sus obras de arte. Es un empate. ¡Bien hecho! Ambas lo hicieron muy bien. Me estoy emocionando. Sí. Gané de nuevo. Ambas ganamos. Oh, hola, vecina de escritorio. Si la ignoro, quizás se falla. Oh, no te gusta mucho hablar, ¿ah? Escucharé algo de música. Al menos no podré oírla. ¡Oh! ¡Está volando! Supongo que realmente es un AirPod. Oye, vuelve aquí. ¡Oh, cuidado! ¡Atrápalos! Uf, eso fue una locura. Sé sincera, ¿está bien? Ah, no lo creo. Esto es lo peor. Puedo arreglarlo. Lo limpiaré con mi playera. Está como nuevo. Pero puedo hacerlo aún mejor. Añadiré una pegatina de Barbie. Luego necesitaré un marcador rosa. Empezaré a colorear la funda. Daré toda la vuelta. Pero no dibujaré sobre la pegatina. Casi termino. Ahora despegaré la pegatina. Mira eso. Espero que te guste. Oh, esa era la reacción que estaba buscando. Es todo lo que siempre he querido. Oye, ¿quieres escuchar música conmigo? Aquí tienes. ¡Wow! ¿Esos son gritos? Soy yo cantando. Lo escribí yo misma. Bienvenidas a la clase de arte. Vamos a crear obras maestras. Será divertido. Tengo planeado algo especial. Miren esto. Lo dibujé yo mismo. Uy, se parece a mí. Soy modelo. Oh, claro. Ok. Quiero que dibujen algo parecido. Supongo que será mejor que lo hagamos. Déjame pensar. Ok, estoy lista. Esto va a quedar genial. ¡Wow! Es perfecto. Es bastante bueno. Pero yo voy a pintar mi dibujo. Esto es más difícil de lo que pensaba. Eso puede ir a la basura. Firme, firme. Ay, vamos. No puedo creer lo difícil que es esto. Es tan molesto. ¿Qué hiciste? Fue un accidente. Lo limpiaré. Esto no va bien. Está arruinado. Lo siento mucho. ¿Qué es eso? Uf. Tengo pintura en el dedo. Espera. Tengo una idea. Hice bocetos en dos trozos de papel. Luego lo calzaré en un cartón. Ahora tomaré un círculo y un rectángulo de cartón. Les pegaré la cabeza y la plantilla de Barbie. A continuación, los cubriré con cartulina rosa. Eso es justo lo que quería. Es como un sello. Oh, ¿qué es esto? Oye, mira esto. Te va a encantar. Necesitaré un rodillo. Lo cubriré con pintura. Luego lo pasaré sobre los sellos. Les daré una buena capa. Luego lo presionaré sobre el papel. Haré lo mismo con la plantilla de Barbie. Me aseguraré de no perderme en ningún sitio. Con eso debería bastar. Luego lo transferiré al papel. Funcionó. ¿Qué te parece? Es bastante bueno, ¿no? Trabajé mucho en esto. Espera, ya sé qué hacer. Necesitaré un bolígrafo dorado. Todavía puedo salvar mi dibujo. Iré alrededor del borde de la mancha de pintura. Lo seguiré hasta el final. Me tomaré mi tiempo. Quiero que sea perfecto. Ahora la siguiente etapa. Pintaré la cabeza con pintura negra. Me mantendré dentro de las líneas y haré una silueta. ¡Wow! ¡Se ve increíble! ¡Tadá! Lo sé, es impresionante. ¡Oh, guau! Esa era la reacción que buscaba. ¡Oh, estás acabada! ¡Inórala! Mi pintura es la mejor. ¡Excelente trabajo! Son unas verdaderas artistas. ¡Buen trabajo! Lo que más le gusta es la mía. Estoy tan feliz. Ok, clase. La prueba de hoy comenzará. Madison, aquí tienes. Genial. No estudié. Debí hacerlo. Tal vez me ayuden. Las matemáticas son divertidas. Esto es emocionante. Vaya, le falta una vida. Pero, hola. ¿Oh? ¿Podrías ayudarme? Claro. Aunque te costará. Un beso y tendrás las respuestas. No las quiero tanto. No. ¡Qué bicho! Ok, piensa. Vamos. Solo son números. Y esto no me ayuda. Es terrible. Vamos, cerebro. Madison, el tiempo corre. Manos a la obra. ¡Lo intento! ¡Oye! Un beso, ¿verdad? ¡Qué día! ¡Guau! Es solo un beso. Piensa que es tu abuela. Justo en la mejilla. ¡Ah! ¡Enjuague bucal! Se acabó. ¡Oye! Las respuestas. ¡Oh, cierto! Un trato es un trato. Mira. Para esto, escribe la ecuación. Luego, suma los dos números. Seis y cuatro es igual a diez. Ahora toma el dos y resta lo del diez. Lo que nos da ocho. Para la siguiente, hacemos lo mismo. Sumamos dos y cinco. Lo que nos da siete. Luego, restamos el dos. La respuesta es cinco. ¡Guau! ¡Qué inteligente! ¡Gracias! Puedo hacerlo. La primera es ocho. Luego, cinco. Ella sabe todo. ¡Cuidado! ¿Me ayudas? Bien. Te costará un beso. Pues merece la pena. No es justo. ¡Ella es mi novia! ¿Cómo era que se encontraba la Y? Estoy muy perdida. ¿Qué está haciendo Gina? Parece que está bastante ocupada. Por supuesto. Ella es la solución a mi problema. Ya casi. Lo tengo. ¿Qué estás haciendo? Solo dame un momento. Espera. Ya lo sé. Oye. Encantada de ayudar. Quédate quieta. Las matemáticas son aburridas. Preferiría mucho más visitar la Tierra de Fantasía. ¡Mira ese unicornio! ¡Es majestuoso! ¡Oh, guau! ¡Es encantador! De repente me siento inspirada. Esto va a ser genial. Bueno, pensé que lo sería. Dibujar es difícil. Pero tengo una idea. ¿Sony? ¿Estás segura de eso? ¿Cómo pudiste? Estás oficialmente expulsada. Y no vuelvas. ¡Mi mamá me va a matar! ¡Espera! ¡No hagas eso! ¡Alto! ¿Por qué? Hay una mejor manera, confía en mí. ¿Quieres dibujar esto, verdad? Entonces usa papel de calco. Sigue todas las líneas exactamente. Y técnicamente estás dibujándolo todo tú misma. Puedes capturar todos los detalles. Y también puedes añadir color. Nada como una rosa rosada. ¡Es tan hermoso! Tan preciso como puede ser. ¿No crees? ¡Guau! ¡Gracias! Es mucho mejor que el niño. ¡Yupi! ¡Me encanta! De nada. ¡Casi termino! ¡Mira todos estos colores! ¡Más, más, más! Interesante método, Sony. Todo está en la muñeca. ¡Oye! No soy parte de tu lienzo. ¡Esta playera es nueva! ¿Ah? ¡Esta cosa es permanente! ¡Oh! ¡Ups! ¿Cómo puedo arreglar esto? ¿Con un poco de creatividad, tal vez? ¿Ves este lápiz grande? Solo necesito el borrador. Un par de cortes le darán una forma diferente. ¿Ves? ¡Es un corazón! ¡Es lindo, ¿verdad? ¡Está listo! ¡Oye, mira! ¿Un lápiz? ¡El borrador! ¡Lo he convertido en un sello! ¡Mira esto! ¡No! ¡No me toques! Va a ser lindo, ¿ok? Está bien, de acuerdo. ¡Aquí voy! ¿Ves? Pequeños corazones. Ahora esta playera es muy linda. ¡Oh! ¡Guau! ¡Es genial! ¡Gracias! ¡Mi unicornio! ¡Es tan lindo! Pero le falta color. Dejé mis polígrafos aquí. ¡Oh! ¡Eso no es bueno! ¡Hay tinta en todas partes! ¡No puedo dibujar así! ¡Mamá! ¿Qué pasa, cariño? ¡Mira esto! ¡Ah, cariño! ¡No pasa nada! ¡Mami sabe qué hacer! ¡Primero limpiamos esto! ¡No más manos sucias! ¡Ahora tu bolso! ¡No funciona! Espera, conseguiremos otro. Vamos a ver. ¡Guau! Las mochilas son caras. Tranquila. Mami verá su dinero. ¡Oh! ¡Era muy bueno para ser cierto! Odio ver a mi niña triste. Espera un minuto. Sé cómo arreglarlo. Eso servirá. Para ocultar tinta, usa fieltro de color. Córtalo en parte este unicornio. Pon pegamento y cubre el fieltro. Pega la pieza al bolso. Hazlo en cada parte para el unicornio. Cubre la mancha de tinta. No olvido los ojos. Y las hermosas pestañas. ¡Sí que es mágico! Hola, cariño. ¿Estás bien? Al menos quite la tinta de mis manos. Bueno, mami hizo esto. ¡Guau! ¡Un bolso de unicornio! ¡Lo amo! ¡Gracias, mamá! Seguro, querida. ¡Es perfecto! ¡Sí! ¡Llegamos a clase a tiempo! ¡Oigan! ¡Ustedes! ¡No más charla! ¡Hora de un examen! Cierto, el examen. ¡Qué bueno que nos preparamos! Genial. Y tengo mi pequeño acordeón. ¡Seguro que vamos a aprobar este examen! ¡Ey! ¿Por qué sonríen las dos? ¡Están actuando sospechosamente! ¡A escanear el área! ¡Ja! ¡Como pensaba! ¡Tienen acordeones! ¡Alerta! ¡Eso está prohibido! ¡Oye! ¿Creíste que podrías copiarte tan fácil? ¿Una pila de acordeones a la vista? ¿En serio creíste que te saldrías con la tuya? ¡Pero te atrapé! ¡Y tú! ¡También me ocuparé de ti! ¿Qué tienes ahí? ¿Café frío? ¡Oye! ¡Un segundo! ¿Qué escondes ahí abajo? ¡Qué letra tan pequeña! ¡Lo cual es impresionante! ¡Pero sigues siendo trampa! ¡Y no te servirá! ¡No! ¡No quiero reprobar! ¡Un segundo! ¡No! ¡Creo que tengo una idea! ¡Ovidé que tenía acordeones entre mis dedos! ¡Oh, caray! ¿Y yo qué voy a hacer? ¡Oye! ¿Qué hay en mi zapato? ¡Ew! ¡Es chicle! ¡Un segundo! ¡Pego una acordeón en la suela de mi zapato! ¡Eso es! ¡Quedo bien seguro! ¡Y tengo cada respuesta que necesito! ¿Qué diablos pasa? ¡Ah, nada! ¡Me abanico un poco! ¡Hace calor! ¡Y yo hago yoga! ¡Oh! ¡Oh, bueno! ¡Todo parece en orden! ¡Sigan trabajando! ¡Y así aprobamos este examen! ¡Vamos, mochila! ¡Mantente cerca! ¡No puedo creer que se cayeran mis cosas! ¿Pero qué? ¡Ay, Dios! ¿Cómo es que esa mochila flota? ¡Buen trabajo, mochila! ¡Me seguiste bien! ¡Oh! ¡Hora de un refrigerio! ¡Estas no me gustan tanto! ¡Au! ¡Qué demonios! Tal vez esta manzana sea mejor. ¡Ay! ¡Tiene un sabor regular! ¡Au! ¿De nuevo? ¿Qué te pasa? ¡Estoy sentada justo aquí! ¡Tengo sed! ¡Ay, genial! ¡Ya me acabé el agua! ¡Atrapé la basura esta vez! ¡Wow! ¡Qué mochila tan genial tienes! ¡Es mejor que la mía! ¡Seguro que sí! ¿Oye, ¿te importaría? ¿Nos sacamos una selfie con tu mochila? ¡Por supuesto, hagámoslo! ¡Wow! ¡Qué mochila tan genial tiene ese estudiante! ¡Debo salir en la foto! ¡Una mochila perfecta para esta escuela! ¡Buen trabajo! ¡No puedo creer que esto esté pasando! ¡Un segundo! ¡Esta botella de plástico me está dando una gran idea! ¡A usar mis habilidades artísticas! ¡Tengo esta cremallera y la botella de plástico! ¡La envuelvo en la botella de esta forma! ¡Desabrocho la cremallera y corto la botella! ¡Tarán! ¡Hice un pequeño estuche con esta botella! ¡La pinche de plateado y puedo agregarle detalles! ¡Es un cohete! ¡La abro y pongo un papel adentro para estabilidad! ¡Y guardo todos mis bolígrafos y lápices! ¡Y claro, bocadillos! ¡Algunos chocolates bastan! ¡Cierro la cremallera y ya está listo! ¡A mostrar mis propulsores de cohetes! ¡Mi mochila se ve aún más genial! ¡Y claro, tengo un tentempié cuando yo quiera! ¡Mis cohetes funcionan exactamente como yo quería! ¡Sí, y también me gusta mucho el... ¡Wow! ¡Lo siento, debo irme! ¡Oye, ¿puedo ver tu mochila? ¿Son cohetes con llamas? ¡Wow! ¡No puede ser! ¿Regalas bocadillos? ¡Genial! ¡Ay, caray! ¡Esta es más atención de la que deseaba! ¡Lo odio! ¡No, no, no! ¡Terminé! ¡Fuera de aquí! ¡Qué demonios! ¡Hasta luego, escuela! ¡No puede ser! ¿A dónde fue? ¿Al espacio? ¡Wow! ¡Es la mejor mochila que he visto jamás! Bueno, tal vez la mía también pueda hacerlo ¡Mochila, al espacio! ¡Es tan pacífico y silencioso aquí arriba! ¡Me encanta! ¡Oye, me asustaste! ¡Es nuestro primer desafío! ¿Lo es? ¡Wow! ¡Oh, son velas! ¡Mira a estos pequeños! ¡No me gustan tanto estas cosas! ¿Qué puedo hacer? ¡Ah! ¡Es una buena pregunta! ¿Qué tal un fantasma espeluznante? ¿Oh, Justy? ¿Tienes miedo? ¡La verdad es que no! ¡Soy yo! ¡Muy gracioso! ¡Oh! ¡Relájate! Eso me hace pensar Voy a decorar esta vela con la cera de esta otra Así no se saldrá Nunca había pintado con cera Un corazón La cera se está endureciendo ¡Oye, eso es genial! ¡Quiero intentarlo! Mi cera está derretida ¿Qué hay más espeluznante que unos murciélagos? Solo haz formas en B como esta Esto es genial, ¿verdad? ¡Mira! ¡Wow! ¡Es asombroso! Casi tan buena como la mía ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Lo sé! Combina muy bien ¡Sí! ¡Veamos! ¡Uh! ¡Sí! ¡Son verdaderamente geniales! ¡Y espeluznantes! ¡Tengo escalofríos! Definitivamente Es bastante hipnotizante, ¿no? ¡Oh! ¡Hasta la próxima! Estoy tan aburrido ¿Cuál es nuestro próximo desafío? Espero que incluya un tentepié ¿Tienes comida? No, ojalá ¡Qué pena! Ojalá tuviera papas fritas calientes ¡Sólo míralas! ¡Hay tantas! Ojalá llovieran papas fritas para siempre ¿Sí? ¡Que sigan viniendo! ¡Es increíble! ¡Bondad salada de papas! ¿No son preciosas? ¿Ah? ¡Oh, oh! ¿Puedo ayudarte? ¡Lo siento! ¡Qué vergüenza! ¡Espera! ¿Papas de verdad? ¿Qué hago con ellas? ¡No puedes comértelas crudas! ¡Ya lo sé! ¡Mira esto! ¡No puedes comértelas crudas! ¡Wow! ¡Es increíble! ¿Qué? ¡Es la herramienta dispensadora perfecta! ¡Sí! ¿Ah, sí? ¡Dame esa cosa! ¿En serio? ¿Qué se supone que tengo que hacer con esto? ¡Oh! La comeré cruda y ya ¡Neeh! ¡Ya sé! ¡Usaré estas cuentas comestibles! ¡Ahora hacer un patrón genial! ¿Adivinas lo que estoy haciendo? ¡Es mucho más fácil que usar los dedos! ¡Ah! ¡Un corazón! ¡Solo hay que unirlo! ¡Está pasando! ¡Listo! ¡Mira esto! ¡Oye! ¡Mira esto! ¡Wow! ¡Es un corazón! ¡Es un corazón! Lo que tengo yo es una estúpida papa ¡Pero espera! ¡Ya sé! Si la presiono sobre el cortador Puedo cortarla así Luego quito la parte del centro ¿Lo ves? ¡Es como tallar! Solo... Tengo que añadir algunos detalles Ahora mi color favorito ¡Mira esto! ¡Es un sello! ¿Ves? ¡Cuántas calaveritas! ¡Oh! ¡Wow! ¡Oye Justin! ¡Espera! ¿Qué te parece? ¡Wow! ¡Todo hecho con una papa! ¡Estoy impresionado! ¡Ah! ¡Basta! ¡Espera! ¡Puedes quedarte con mi corazón! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Qué dulce! ¡Oh! ¿Quieres mi sello de papa? ¡Salud! ¡Piedra, papel o tijeras! ¡Qué divertido! ¡Oh! ¡Dos de tres! ¡Yo galo! ¡Buen partido! ¡Buen partido! ¿Qué? ¿Un temporizador? ¿Para qué? ¡Oye! ¡Hay pinceles! ¡Mira esto! ¡No lo entiendo! ¿Supongo que pintamos? ¡No tengo ni idea! ¡Mira! ¡El tiempo! ¿Ya comenzó? ¡Será mejor que nos movamos! ¡Por algo hay que empezar! ¿Qué pasa con esta pintura? ¡Se mueve con el pincel! ¡Esto es una locura! ¡Despacio, despacio! ¡Se mezclaron! ¡Qué pena! ¡Te enseñaré cómo se hace! ¡Oh! ¡Una curva difícil! ¡Uf! ¡Aquí viene otra! ¡Oh! ¡Changos! ¡Tan cerca! ¡No es tan fácil, ¿verdad? ¡Intentémoslo de nuevo! ¡Solo necesito una mano firme! ¡Oh! ¡Otra vez no! ¡Seguro que esta vez lo consigo! ¡Cuidado con el verde! ¡No! ¡Se mezcló! ¡Qué fastidio! ¡Esto se está volviendo estresante! ¡El tiempo está corriendo! ¡No sé! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Bien! ¡Lo tengo! ¡Está en el frasco! ¡Sí! ¡La mía también! ¡Lo logré! ¡Asombroso! ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Espera! ¿Ganamos los dos? ¡Sí! ¡Ah! ¡Mis ojos! ¡Oye! ¡Mira! ¡Yo también tengo uno! ¡Guau! ¡Qué bonito! ¿Lo probamos? ¡Hasta el fondo! ¡Ah! ¡Mora! ¡Delicioso! ¡No te olvides de la guarnición! ¡Mmm! ¡Arriba! ¡Woohoo! ¿Qué pasa, Megan? ¡Oh, no! ¡Su ropa! ¿No? ¡No esperaba ser una gemela! ¡Ya sé! ¡Hora de un pequeño recorte! ¡Más vale que funcione! ¡Cuidado con las cuchillas! ¡Ahora usa esta pieza grande de aquí! ¡Y tira hacia arriba así! ¡Hola, camiseta sin mangas! ¡Brillante! ¡Menos mal que pensé en eso! ¡Oye! ¡Las grandes mentes realmente piensan igual! ¡Veamos! ¡Qué interesante! ¡Oh! ¿Qué está pasando? ¿Es un terremoto? ¿O solo niños imprudentes? ¡Cálmense, por favor! ¡Tenemos que aprender! ¡Ni siquiera puedo oírme pensar! ¡Atención! ¡Alto! ¡Siga! ¡Me rindo! ¡No puedo aguantar mucho más! ¡Bien! ¡Ahora estamos mejor! ¡Respira! ¿Ah? ¿Qué están haciendo ahora? ¡Son como animales salvajes! ¡Ah! ¡Mi Puppet! ¡Ni siquiera puedo relajarme con él! ¡Un momento! ¡Estoy tomando el alivio del estrés en mis propias manos! ¡Primero necesito el círculo perfecto! ¡Otro más! ¡Ahora los recorto! ¡Cuidado con esa cuchilla! ¡Tadá! ¡Añade la cara a que quieras! ¡Luego a la plancha caliente! ¡Mira! ¡Algo está pasando! ¡Ahora son Digi Puppet! ¡Que empiece el alivio al estrés! ¡Ya me siento más tranquila! ¡Por fin! ¡No se preocupen por mí, niños! ¡Estaré por aquí relajándome! ¡Bien clase! ¡Adivinen qué hora es! ¡Tadá! ¡Ay, rayos! ¡No estoy preparada para esto! ¡No está prestando atención, ¿verdad? ¡Sólo voy a hacer un pequeño ajuste! ¡No me mires! ¡Menos mal que estos son tan planos! ¡Bingo! ¡Eso es bueno! ¡Será mejor que sea rápida! ¿Todo bien? ¡Reconozco una trampa cuando la veo! ¡No en mi guardia! ¡Para estar seguras! ¡Oh, no! ¡Las luces! ¡Justo lo que pensaba! ¡Yo! ¿Me lo explicas? ¿Te lo estás preguntando? ¡Gracias, señorita! ¡Y no! ¡No nací ayer! ¡Conozco todos los trucos! ¡Oh, rayos! ¡Los tiene a todos! ¡Continúa! ¡Estos niños se creen muy listos! ¡Ja! ¡Eso fue brutal! ¡Oye, Abba! ¿Ah? ¡Mira! ¡Tengo todas las respuestas! ¡Espera! ¿Hablas en serio? ¡Mantén ese tobillo quieto! ¡Ni lo menciones! ¡No estamos haciendo trampas, ¿verdad? ¡Muy bien! ¡Deberías sentarme a tu lado más a menudo, ah! ¡Adiós, Megan! ¡Adiós! ¡Hola, Megan! ¿Me das la hora? ¡Oh, sí! ¿Puedes ver la hora? Sí, gracias. ¡Tan crítico! ¡Lo que sea! ¡Será mejor que los cargue! ¡Eh, mira! ¡Tenemos los mismos! ¡Gemelas! ¡Hola, señoritas! ¿Las asusté? ¡Aquí! ¡Ah! ¿Cuál es cuál? Realmente no importa, ¿verdad? ¡Adiós! ¿Así que te gusta la música, ah? ¿De qué tipo? Espero que estés suficientemente cargados. Parecen buenos. ¡Que empiece la fiesta! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Oh! ¿Qué está pasando? No oigo nada. ¡Ey, chica! ¿Buscas esto? Eso lo explica, ¿verdad? Hora de un pequeño intercambio. ¡Gracias! Tengo una idea. Ahora puedo reconocer mi funda. ¡Qué linda! ¿No crees? ¡Oh! ¡Adorable! Quiero algo así. Puedo imprimir a este gracioso. Me encanta una buena esponja de maquillaje. ¡Tarán! ¿Lo reconoces? ¡Jejeje! ¡Un pequeño Luigi! ¡Un Luigi que escucha! ¡Wow! ¡Así se hace! ¡Ahora a roquear! Me pregunto qué haremos esta vez. Quiero que hagan una flor bonita. A las abejas nos encantan las flores. ¡Wow! ¡Mira! ¿Son huevos? Estoy tan confundida. Sí. ¿Qué tienen que ver con las flores? No lo entiendo. ¿Un poco de ayuda? No me mires a mí. Oye, abeja. ¿Qué debemos hacer? Espera. Ey, esos huevos son míos. Los he estado buscando. Dame esa canasta. Oh, lo necesitábamos. Hasta luego, perdedoras. No tan rápido. Déjalos. Esto es entretenido. Es tan hipnótico. Quítame las manos de encima. Te metiste con abeja equivocada. Toma esto. Mi trasero de conejito. Por fin. Uf, me estaba preocupando. Oh, mira los huevos. No podemos usarlos. Lo siento, chicas. Pero pueden usar las cáscaras. Eso no resuelve nada. ¿Quieres que hagamos flores con esto? Mmm, tenemos que idear algo. Espera, creo que sé qué hacer. Sí, lo tengo. Necesitaré esta cáscara. Tiene que estar casi intacta. Luego pegaré una tapa de refresco en el fondo. Ahora necesito un pincel y pegamento. Voy a aplicarle pegamento a la cáscara. Ok, esa es la primera parte. Ahora voy a verter brillo. ¡Wow, se ve genial! Ni se nota que era una cáscara de huevo. Le pondré una flor. Es un lindo florero pequeño. ¡Mírame! Es bonito, ¿no? ¡Me encanta, Lexi! Hice más. Son mejores que los jarrones viejos y aburridos. Podría mirarlos todo el día. Mmm, ¿qué voy a hacer? Es decir, es una cáscara de huevo. No tiene mucha utilidad. ¡Oh, la inspiración ha llegado! ¡Manos a la obra! Le daré una capa de pintura. Usaré este hermoso azul. Dejaré que la pintura se seque. Ahora voy a romperla. ¡Oh, eso me quitó la tensión! Ahora necesito una hoja de papel y un marcador. Dibujaré un jarrón. Esta es la parte fácil. Ahora necesito más pegamento. Lo aplicaré dentro del jarrón. Eso debería bastar. Necesitaré pinzas para la siguiente parte. Pegaré la cáscara de huevo rota en el papel. Comenzaré con las piezas grandes. Las ordenaré al azar. Luego comenzaré a llenar los vacíos. No quiero que queden espacios en blanco. Puedo usar pintura para cubrirlos. Este jarrón necesita algo en su interior. Usaré un bolígrafo marrón para dibujar ramas y tallos. Luego dibujaré hojas. No las pondré en cada rama. Hmm, creo que necesita más color. Usaré arcilla para la siguiente parte. He cortado pequeños círculos de arcilla roja. Los ordenaré en un círculo más grande. Con estas pinzas no los aplastaré. Ahora presionaré una línea en la arcilla. Estoy usando una herramienta de escultura para esto. Y pondré arcilla amarilla en el medio. Es una flor hermosa. Irá en el jarrón. Haré flores de diferentes tamaños. ¡Guau, es asombroso! Estoy muy feliz con el resultado. Pero todavía no he terminado. Le agregaré a una pequeña abeja. Tal vez me dé puntos extra. Debo hacer todo lo posible para ganar. Puedo colorear la abeja ahora. Se parece a alguien que conozco. Espero que se sienta la gata. Ok, admito que es bastante bueno. Está listo. Hay algo tan relajante en las flores. Quiero poner esto en mi habitación. Averigüemos quién ganó. Hemos terminado. ¿Qué opinas? Me gustan los dos. Pero uno tiene una hermosa abeja. Meg es la ganadora. Excelente, Meg. Oh, sí. Sabía que eso funcionaría. Pero hice unos bonitos jarrones. Hora de la ronda final. Todo está por verse. Denme un segundo. Su próximo desafío es un arcoíris. Son tan mágicos. Los arcoíris siempre me hacen feliz. Oh, mira eso. Me quedo con los marcadores. Tengo una gran idea. No puedo esperar para empezar. Tomaré esta almohadilla de algodón. Luego dibujaré. Voy a hacer el arcoíris. Es tan simple. Solo debo poner todos los colores en orden. Eso es todo. ¿Cómo se ve? Mi propio arcoíris. ¿Debería estar impresionada? Ah, sí. Bien, intentemos de nuevo. Solo necesito tomar algo. Estos platos serán útiles, pero necesito acomodarlos. Aquí vamos. Ahora tomaré la jarra de agua. Verteré agua en cada uno. Con cuidado para no derramar nada. No tengo tiempo para limpiar. Este es el último. Ahora que suceda la magia, colocaré la almohadilla de algodón en el agua. Los colores comenzarán a filtrarse. Dibujaré diferentes cosas como una mariposa y una linda flor. ¡Qué belleza! Se ven todos esos colores mezclándose. Es un arcoíris completo. ¡Guau! Eres como una maga. Supongo que lo soy. Supera eso. ¿Qué debo hacer? Oh, ya sé. Usaré algunos tazones. No te preocupes. No te estoy copiando. Voy a necesitar el agua. Vamos, pásamela. Gracias. Al menos queda algo. La verteré en los tazones. Esto se ve familiar. Espera. Ahora necesitaré el colorante alimentario. Voy a empezar con el azul. Echaré unas gotas en el tazón. Luego pondré colorante rojo en el segundo tazón. Y finalmente amarillo en el tercero. Es hora de hacer arte. Voy a dibujar una cara. ¡Mira esas pestañas! Tengo que saber su secreto. No puedo creer que esté celosa de un dibujo. Ahora puedo dibujar el resto de los rasgos. Dibujaré un corazón para los labios. Luego haré algunas pecas. Este podría ser uno de mis mejores trabajos. Ok, es hora de colorear. Usaré rosa para los labios. Tengo que permanecer en las líneas. No quiero arruinarlo. Luego usaré rubor en las mejillas. Eso es justo lo que quiero. Ahora colocaré almohadillas de algodón en la parte superior del dibujo. Y a los lados de la cara. Este va a ser el pelo. Es como una peluca. Se ve bastante común. Tengo este gotero a mano para emergencias. Esto marcará la diferencia. Lo llenaré con el agua azul. Luego lo exprimiré sobre las almohadillas. Colocaré agua en medio de ellas. Lo haré en ambos lados. Y lo mismo con el agua amarilla. Dejaré que penetre en las almohadillas. Ahora voy a gotear el agua roja. También hice agua verde. ¡Wow! Este es un peinado colorido. Me está dando ideas para mi próxima visita al salón. Ahora dejaré que las almohadillas se sequen. Crean un gran efecto. Es tan creativo. No está mal, pero no somos nosotras las que tenemos que juzgar. Se acabó. Me sigue sorprendiendo. Meg gana esta vez. ¡Wow! Lo sabía. Creo que es la dirección correcta. Lexi y Meg hicieron obras maestras en ese desafío. Esperamos que te hayan inspirado para buscar tus materiales de dibujo y hacer tu propia obra de arte. ¿Cuál es tu mejor consejo artístico? Cuéntanos en los comentarios. Recuerda compartir este video con tus amigos y no olvides suscribirte a nuestro canal para ver más videos geniales como este. Esta prueba es aburrida. A mí me gusta. Eres una nerd. Tal vez podría divertirme. ¡Oye! No seas infantil. Me gusta esta pregunta. ¡Oh! Quiero salir. Oh, espera. Oye, ¿qué pasa ahora? Mira esto. Lo froto en mi manga y giro. Admítelo, te impresiona. ¡Wow! ¿Eres maga? Déjame ver. No funcionó. Un mago oculta sus secretos. Tal vez más fricción. Aquí va. No puedo hacerlo. ¡Oh! Ya sé. Puedo usar mi cerebro para saber. ¡Ah, claro! La gravedad. Y la rotación de la tierra. Lo tengo. Intentemos de nuevo. No es magia. Como sea. ¡Oh, oh! ¡Clase! Sin hablar. Lo siento. Atrapada. Ups. Te veo, Sofía. Hago mi trabajo. ¿Ve? Es tu última advertencia. Espera. Sé que tenía un bolígrafo. Voy a fallar. Me encanta el día del examen. Espero que mis alumnos estén preparados. ¡Oh, Dios mío! ¡Nada de esto tiene sentido! Señorita, señorita, tengo una pregunta. Necesito ayuda. Por favor, lee la nota en la pizarra, Julie. Se acabó el tiempo de las preguntas. La prueba está a punto de comenzar. ¡Oh, papi! Lo siento. Solo estaba practicando. Por supuesto. Lo que digas. Oye, estoy aquí para el examen o lo que sea. ¡Qué molesto es esto! No puedo creer que tenga que estar aquí. Parece que ya lo tiene todo. Quizás deslice mi escritorio un poco más cerca. Señorita, señorita, está moviendo su escritorio muy cerca. Bien, es hora de comenzar la prueba. ¡En marcha! Bueno, puedo hacer esto. Solo tengo que responder las preguntas. Voy a estirar antes de empezar. Menos mal que empaqué esta hoja de trucos. ¿Qué crees que estás haciendo? Es lo que pensaba, una hoja de trucos. Dame eso. Ahora vuelve al trabajo y termina la prueba. De acuerdo. Bueno, no es que ese fuera mi único plan. Ni siquiera lo pienses. Tomaré eso. Vamos, es como una maestra ninja. Es genial, sin embargo. Muy bien. ¿Qué rayos voy a hacer ahora? Bien, tal vez abra mi bolsa de lápices. Gracias a Dios puse una última hoja. Oye, ¿qué tienes ahí? Oh, otra hoja de trucos. Dame eso a mí. Toma, toma tus lápices. Mmm, mi bolígrafo. Tal vez podría hacer algo con eso. Sí, creo que podría funcionar. Primero tendré que calentar una cuchilla con la llama de una vela. Aquí vamos, está caliente. Ahora usaré la cuchilla en el bolígrafo. También necesitaré dos palillos y una banda elástica. Necesito envolver la banda elástica alrededor de estos palillos. Ok, ahora puedo simplemente deslizar la hoja de trucos a través de un agujero que hice. Perfecto, sí. Hubiera sido genial hacerlo. Oh, bien la prueba. Mejor me pongo a trabajar. Sí, estoy equilibrando este reloj en mi brazo. Vaya, el tiempo acabó. Lápices abajo, por favor. Me encantan los días de prueba. Urra, respondí al examen. Espera, ¿ya se acabó el tiempo? No hice nada. Oye, ¿cómo vas? Yo también me sentaré aquí. Oh, ¿por qué no puedo sacar esta loción del tubo? Vamos, esto está siendo frustrante. Lo apretaré muy fuerte. ¡Vaya! ¡Ah! ¿Qué rayos estás haciendo? Ups. Tiraste tu loción en mis manos y bolsa. Creo que mi bolsa podría estar arvinada. ¡No! Escucha, todo saldrá bien. Podemos arreglarlo, lo prometo. No puedo creer que se vaya. Hay tanta loción aquí. Este es un desastre. Está bien, puedo arreglarlo. Tengo un tubo de cartón y un poco de pegamento. Eso debería ser suficiente. Tengo papel para enrollarlo. Bien, eso está bien. Usaré unas tijeras y cortaré los extremos. Son unos pocos. Ahora puedo doblar esos extremos y pegarlos. Mi pobre bolsa. ¿Qué está haciendo? ¿O está tratando de limpiarla? Será mejor que vuelva a trabajar en esto. Todavía está molesta. Bien, esos bordes están pegados ahora. Ahora marcadores para decorar. Usaré este amarillo. Está resultando genial. Tal vez esta aspiradora ayude. Vaya, oye. Suelta mi bolsa, tonta aspiradora. Está fuera de control. Para. Detente ahora mismo. Devuélveme eso. Es mío, no tuyo. Wow, realmente está dándolo todo. Solo voy a dibujar una linda rodaja de limón. También lo delinearé para que realmente resalte. Sí, tan lindo. Amo tanto estas frutas. Voy a agregar un lindo amigo. Además, esta tira de papel amarilla en la parte superior. Bien, agregaré más. Hora de algunas decoraciones. Tengo que tener cuidado con las letras. Las voy a colorear. Este azul es bonito. Me gusta. Ahora necesito este cartón corrugado. Lo usaré para cerrar este extremo del tubo. Luego lo cubro con más papel. Bien, aquí está la tapa de loción. Un poco más de pegamento en el borde. Y lo pego en la parte superior. Usaré estos parches de velcro. Irán por dentro, uno frente al otro. Ahora pueden mantener todo cerrado. Ahora puede mantenerse cerrado. Wow, estoy súper impresionada con lo que hice. Vamos, mano de bebé. Puedes quitarle la loción. Sé que puedes. Oye, Julie, he vuelto y tengo algo para ti. Oh, estás usando una mano de bebé. Hola, Julie, reacciona. Vamos, presta atención. Es importante. Mira esto. Es un nuevo portalápices para ti. Ah, eso es tan lindo. Me encanta. Muchas gracias. Toma, puedes quedarte con mi viejo estuche. Estoy segura de que te encantará. Oh, claro. Supongo. Gracias, supongo. Más vale que esos ojos estén abajo. Menos mal que estudié. ¿Por qué me quedé despierto jugando a los videojuegos? Estoy alucinando. Oye, ¿quieres ayudarme? Bien. El número uno es dos cincuenta. El dos es setenta y cinco. Escucho susurros. Estos pequeños tramposos. Como si pudieran engañarme. Tendré que hacer esto de otra manera. No debo decir ni una palabra. Uh-oh. Compórtense o los reprobaré a ambos. Eso estuvo muy mal. Espera un segundo. La solución es tan obvia. Psst. Mira mis manos. Diferentes puntos significan diferentes letras. Ya lo tengo. Bien. ¿Cuál es el número uno? Ah. ¿Y el número dos? ¿Qué pasa ahí? Solo sigo mi propio ritmo. Bien. Puedo bajar con esa onda. Lo logramos. Estas notas son muy completas. Mmm. Arándanos. Brian. ¿Qué pasa con todos los dulces? Fuera, por favor. Ah. Se acabó la fiesta. ¿Qué asco? ¿Qué? Es repugnante. ¿Podrían estas dos mochilas ser diferentes? Nos vemos. Solo debo hacer una parada rápida en la taquilla. Nadie está mirando, ¿cierto? Solo necesito una cosa. Oh, no. ¿Betty? No hay nada que ver aquí. Ya deja de mirar, ¿vale? Oh, Betty. También eres un cazador de basura. ¿Ves esto? ¿Por qué no hacerlo útil? Los imanes pueden hacer maravillas, ¿ves? Puedes tener un montón de diferentes cosas. Y ahora estás organizada. Gracias, Brian. Vamos. ¿Dónde está esa cosa? Oye, ¿tienes agua? No hay problema. Solo debo mover algunas cosas. Está aquí en alguna parte. Cuidado, Betty. Esto se está volviendo ridículo. Espera. Solo un segundo más. Seguro que llevas mucha ropa. Sí que me estoy acercando. Tengo planes. Vamos. ¿En serio, Betty? Lo encontré. Intenta esto la próxima vez. Toma una camiseta y un sujetador. Y cúbrelo con esto. Dobla la camiseta. Y luego enróllalo como un burrito. Y finalmente... Toma un calcetín y dale la vuelta. Mete la mano y toma la ropa. Ala la tela por encima de todo. Para que envuelva completamente la envoltura. Mira cómo te queda mejor. Y tienes espacio para más cosas. Es un cambio de juego en la mochila. Mira esto. Cómo puedo agradecerte. Tan inteligente. Será mejor que vayamos a clase. Estos unicornios decidieron casarse hoy. Te amo. Dios, es tan magnífico. Si nadie se opone, cambien sus anillos. El anillo. Ay, Dios. ¿Dónde está? Pensé que lo puse en mi bolsillo. Oye, tengo una emergencia. No tengo anillo. ¿Qué ocurre aquí? ¿Ah? Ay, Dios. El anillo. Espera. Ya vuelvo. La boda de mis sueños se está arruinando. Tiene que haber algo que pueda hacer. Mi collar. Un segundo. Tengo mis cuentas y plancha para el cabello. Deslizo papel en la parte caliente. Estupendo. Formo un arco iris. Y aprieto las cuentas. Bien. Comienzan a derretirse. Genial. Derretidas y planas. Enrollo como anillos. Se ven bien. Ahora mis dedos. Genial. Va muy bien. Cada uno ajusta perfecto. Soy una genio. Salvemos la boda. Psst. Aquí tienes. Sí. Ok. Lo tengo. Wow. Un arco iris. Excelente. Bien. Listo con tu anillo. Ten. Lo pondré. Dije que no te fallaría. Muy bien. Están casados. Wow. La fiesta y el DJ son increíbles. Luna, ¿tienes las respuestas? Estoy tan contenta de saber esto. Y estoy tan contenta de que Luna sepa lo que está haciendo. Con una pequeña ayuda. Tengo que ser rápida. No puede ser. Se está copiando. Eso es tan astuto. Cheryl. Shh. Dígalo. Pero, ¿eres tan mala? Está bien. Mejor tomaré un refrigerio. Ja. Necesito esto. Mmm. Chocolate. ¿Eso es un dulce? Se ve tan rico. Tengo que tenerlo. Tengo tanta hambre. Es tan sabroso. Oye, Cheryl. ¿Podrías darme un poquito? Vaya, vaya, vaya. No. Se acabó. Como si tuviera miedo. Vamos. Solo hay una cosa por hacer. ¿Alguien abrió una ventana? Una barra de chocolate. Más. Como sea. Tómalo. Dame las respuestas. Más. Bien. ¿Contenta? Un placer hacer negocios contigo. Gracias, mejor amiga. Mmm. Gracias. Odio estudiar. Esto es muy útil. ¿Qué está pasando aquí? Estoy muy decepcionado. Démelos. ¡Ah! Vayan a detención. Ambas. No puedo creerlo. Aficionadas. Así es como metes comida a escondidas en clase. Delicioso. Amo este trabajo. Amo este trabajo.